Para conmemorar el Día del Artesano, celebrado el 19 de marzo, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Artesanal, inauguró la Expo Taller en las instalaciones de este sindicato, ubicado en la calle de Leandro Valle, en el centro. La secretaria de la CNC, Violeta Gómez, aseguró que la finalidad de realizar esta actividad es para capacitar mediante talleres y cursos a los artesanos e incluirlos en el sector empresarial. Detalló que en esta expo participan 100 artesanos de diferentes localidades del Estado. Quisimos apapachar a nuestros artesanos con una exposición artesanal para venta, aparte dándoles herramientas para su desarrollo como artesanos, como empresarios, ya verlo así como empresarios. Viene Economía, Aripó, viene la Financiera Nacional a darles asesoramiento para que obtengan créditos y puedan también exportar su producto. Para concluir, Violeta Gómez invitó a todos los artesanos de Oaxaca para que juntos promuevan la riqueza artesanal y cultural del Estado. De acá de Ocotlán, de Miahuatlán, con los alebrijes, viene el mezcal, viene la sierra, viene Mitla, viene San Miguel Piedras con artesanías de palma. Tenemos una gran variedad de artesanías, viene el istmo también. Invitar a todos los artesanos de Oaxaca a que se unan a este nuevo proyecto porque los estamos impulsando para el desarrollo, para que promovamos todos como oaxaqueños el arte de Oaxaca al mundo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.